Salen a jugar Latre, Silvia del Tey y Monaguillo, vamos. ¿Y dónde vamos? Empieza Carlos. Fotomímica, esto es un clásico, esto es un clásico ya. Fotomímica, solo con gestos, solo con gestos. Primera concepto, primera cosa. A ver, ¿lo adivina? Todos, todos. Venga, dame, dame cositas. Dale, dale carne que está hambriento. Mímica. Brazo. Un brazo. De gitano. Un brazo de gitano. Dale, dale, dale. Ah, pero lo adivinamos los tres. Sí, adivináis los tres. ¡Ostras! Mímica, mímica, mímica. Mejillones. El volante, conductor, accidente, lechazo. Voltereta, voltereta. Alguien que no tiene los 15 puntos del carnet de conducir. Un novato. Hombre. Mira, mira qué, mira qué impacto. Un señorito. Un superviviente. Un torero. Un torero. Un accidente. Un rally. Un copiloto, un copiloto a ras. Se gira para uno. El piloto, piloto. El piloto de arrancarlo. Copiloto, copiloto. Pero, pero... Un chofe. Un piloto torero. Top Gun, Top Gun. Tom Criss. ¡Oh, oh, oh! ¡Eh, eh! Copiloto. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Oye, voy con... Carlos Sainz. ¡Claro! ¡Claro! Carlos Sainz. ¡Claro Sainz! ¡Se choca siempre! Pero si te echaba Luis Moya antes. Siguiente, sí. Vamos, siguiente. Hay que salvar a Luis Moya antes. Muy bien. El pito, el pito. El pito. El pene. Del cerebro. Taparrabos tanga. Tanaka de hilo dental. Mira, mira, mira. Mira. ¡Eh, eh! ¡Coquillas! ¡Co-co-coquillas! ¡Sí! ¡Coquillas! Y ahora se acabó todo. A ver, a ver, a ver. ¡Coquillas! ¿Qué viene del tel? Tranquilo, eh. Cuidado, cuidado, cuidado. Tranquilo que hay tiempo. Venga. ¿Qué? El taparrabos. No. Elefante. El elefante. Trompa, trompa. Trompa. Trombón. ¡Dumbo! 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 Pelícano. ¡Sí, pelícano, pelícano! ¡Vamos! Tú lo sabías. Pero, al sabía, hay que dejarlo más tiempo, ¿eh? Es una mina, es una mina. Oye, pero de Dumbo a Pelícano. Vale, va. Con mímica, ¿eh? Con mímica, venga. Qué ejercicio para Carlos Latre, ¿eh? Peinado. Pelazo. El puma, el puma. No, todo lo contrario. Calvo. 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 No. Collac. Lobato. ¡Sí! Muy bien, muy bien. ¡Eso ha hecho! ¡Eso, hecho! Calvo enamorado de Fernando. ¿Pero cómo hubiera sido? No, hubiera dicho, calvo enamorado de Fernando, por supuesto. Ahí está, ahí está. Ah, vale, vale. Corazón, te he dicho. No, no, no. Te está arrancando. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Un tunero! ¡Un tunero! ¡Un tunero! ¡Un tunero! ¡Un tunero! ¡Un tunero! ¡Muy bueno! ¡Uy, qué bonito! Sí, tío. La carta, baraja. Un croupier. Una carta. Una carta. El rey. El rey de bastos. El rey de bastos. La reina. El rey. Ah, la sota. Sota. ¿De qué? Leticia. Sota de bastos. Sota de bastos, sí. A ver. A ver. A ver. A ver. El gay. ¿Boris? ¿El gay? Claro, podría ser Boris. El gay. ¿Boris? Muy chiquitita. Una almendrita. Una hormiga. Una pulga. ¡Ay, presionita! ¡Sí! ¡Correcto! ¡Aquí tro, cambio!